Aficionados que viven la intensidad del fútbol Amigos como están y es que amigos las águilas del América se enfrentan al Monterrey Señores antes de dar inicio con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este vídeo si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Monterrey Así que en este vídeo vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles Y vámonos porque es sábado, sabadito futbolero Y el día de hoy tendremos un partidazo Ya que las águilas del América reciben en cancha del estadio Azteca a los rayados del Monterrey Equipo que buscará sacar el triunfo ante el América Así es señores, tremendo partidazo se nos viene Y bueno, para los que tienen dudas de a qué hora se empieza este partido Bueno, se los comento Este partido va a dar inicio a las 9 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del América Las águilas como recordaremos Vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Mecaxa Al final terminaron por empatar a ceros y terminaron por dividir puntos Rayados por su parte, Monterrey viene de vencer 3 a 1 al Atlético de San Luis Por lo que amigos, este sin duda es un partido bastante parejo Bastante reñido Y desde mi punto de vista, yo opino que las águilas sacan el resultado Consiguen los 3 puntos y se colocan de nuevo como super líderes Y bueno amigos, los partidos del América como sabemos son transmitidos por TUDN Principalmente viene siendo el canal 5 de Televisión Abierta Canal 105 de Megacable Ojito señores, que este partido va por Televisión Abierta Este partido lo podremos ver por el canal 5 O bien si tú lo quieres ver en la aplicación Este partido lo puedes ver en la aplicación de streaming de VIX Y ojo, si no está en el canal 5, ponle en el canal 2 El canal de las estrellas, que por ahí lo estarán pasando Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios